Música 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 Este igual es feliz, y se acuate hacia la pausa. Cuando todos desde acera, tendrían todo ocurriendo. Más de acá, más de acá, pato, pato, salió de acá, güey. Aquí, güey. Pero, güey, no, para la huelga. ¡Vamos, güey! ¡No, güey! ¡Lo, güey, no, ve! ¡Vamos, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lucho! ¡Tastir! ¡Va a la orilla! ¡Vale, dale, dale! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡No hay más! ¡Ah, bueno! Yo realmente voy a ver el parabén. ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilate, tranquilate! ¡Tranquilate! ¡Vamos! 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 ¡ice, Judas! ¡He abrigato! ¡Se va a pasar! ¡Jaaah! ¡Jaaah! Estaba teniendo una tela. ¡Escoño, escoño! ¡Eikle! ¡J EAFE! ерensurado. Le tiraste todo, ¿eh? ¡Ah, vamos, vamos! ¡ÓPAفines! ¡Sigue, sigue! ¡Sí! ¡Sigue, sigue! ¡Gracias! 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 ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vamos! ¡Ya, tranquilo! ¡Ya, Maelo! ¡Maelo! ¡Maelo! ¡Ya, Maelo! ¡Estás malo! ¡Ya he puesto el guapo para el topo!